Las familias en este momento manifiestan que son felices, contentos por este apoyo. Entonces era para felicitarles y que sentimos apoyados, nos tienen en cuenta como comunidades indígenas. Gracias por todo, por este mercadito que nos han colaborado bastante. La verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos. Me siento muy agradecido con Dios y con mi pueblo que han dado este alimento a mi comunidad indígena. Me siento muy agradecida y bendecida. Damos agradecimiento al alcalde de Eliazar y muchas gracias a todos y que siga así apoyando a nosotros. Pues me siento contento porque por apoyarnos a las familias de las comunidades. Ojalá que sigan apoyando así. Agradecer la gobernación Antioquia y agradecer al alcalde del municipio de Chirro también.